Feministas condenan la protección que un miembro del ayuntamiento dio a un presunto violentador de mujeres, jugador del equipo de fútbol Petroleros de Salamanca. Trascendió que la noche del pasado martes se reportó al sistema de emergencias 911 que un hombre estaba agrediendo a una mujer en una vivienda ubicada en la calle Mezquite de la colonia Arboledas de Ciudad Bajío. Al atender el reporte, los elementos de seguridad detuvieron al sujeto y se percataron que la víctima era una joven que presentaba lesiones en el rostro y otras partes de su cuerpo. La joven afectada señaló al hombre como su pareja sentimental. Se trataba de un jugador del equipo de fútbol Petroleros de Salamanca, Keiner N., quien fue puesto en libertad presuntamente por órdenes directas de un regidor morenista. Integrantes del colectivo Regla Rota condenaron estas acciones de uno de los ediles almantinos, que según se dijo, de manera unilateral solicitó la liberación del futbolista. Las activistas recordaron que se deben realizar acciones que garanticen la seguridad de las mujeres a una vida libre de violencia y no priorizar la imagen de un jugador por encima de la seguridad de las mujeres. No es posible que se aprenda a un agresor y a los pocos minutos esté liberado solamente porque es jugador del Salamanca y porque al regidor o porque al ayuntamiento le convenga que no esté un jugador de Salamanca dentro de en una situación penal. Es indignante, es muy frustrante y cuál es el mensaje que este ayuntamiento le está mandando a las mujeres de Salamanca. Por otro lado, la integrante de Regla Rota hizo una invitación a la mujer afectada para que se acerque al colectivo, para que la orienten y juntas puedan realizar las acciones pertinentes. Es importante recordar que esta es la segunda ocasión en la que un integrante de Petroleros de Salamanca se ve envuelto en un caso de agresión en contra de una mujer, pues en noviembre del año pasado un directivo agredió físicamente a una reportera durante un partido. En esa ocasión, y casi una semana después, la directiva ofreció un comunicado en el que daba a conocer el término de su relación laboral con el señalado y aseguró que como representantes de este deporte tienen la obligación de ser ejemplo en situaciones dentro y fuera de la cancha. Además, manifestaron que los hechos de violencia siempre irán en contra de los principios y valores que los rigen como institución, valores que de plano olvidaron los directivos del equipo salmantino, pues este viernes el presunto agresor jugó en el partido contra Canamí del torneo de apertura en la Liga Premier MX. Para Enlace Noticias, Francisco Sosa.